Esta mañana el Magíster Iván Rivadeneira, director provincial del MIES, hizo un recorrido por los centros de atención prioritaria que funcionan en Catamayo, bajo la modalidad MIES-GAD Municipal, junto a la ingeniera abogada Narcisa Gila, vicealcaldesa del Cantón, y el equipo técnico del GAD Municipal. Los centros visitados fueron la Providencia en San José y el Centro Gerontológico San José de las Canoas en Trapichillo. Recorriendo los servicios que tenemos justamente con el GAD de Catamayo, con la señora vicealcaldesa, con los equipos técnicos, estamos un poco revisando cómo estamos desarrollando las actividades, cómo estamos generando justamente la atención a la población en los diferentes servicios, para establecer una estrategia de fortalecimiento, para poder tener un espacio de poder trabajar con los equipos, capacitaciones, talleres, formular justamente un espacio técnico ya en las próximas semanas para poder desarrollar varias actividades. Esto justamente es un trabajo articulado entre el GAD de Catamayo y el MIES, que justamente es poderle dar la atención de vida a la población de Catamayo. Nosotros estamos haciendo una visita justamente para luego tener ya un espacio técnico de trabajo. Yo los veo a los centros bien en este momento. Sí, en realidad la administración tendrá que ir de manera progresiva a poder fortalecer las atenciones, poder establecer los servicios. Yo creo que eso va en un proceso de ir poco a poco teniendo el diagnóstico y la consideración que son lo que vamos a hacer con nuestros equipos, tanto del GAD cantonal como del MIES, para poder fortalecer y poder entregar un servicio de calidad y de calidez a toda la población que tenemos en los servicios MIES y GAD de Catamayo. Los adultos mayores agradecen la oportunidad que brindan el GAD municipal y el MIES con estos centros de atención prioritaria, en los que se les brinda cariño y la atención diaria. Me están atendiendo muy bien, pasamos muy encantados porque hacemos muchos trabajitos, tanto en los trabajitos con las licenciaditas que nos cuidan aquí, como las señoras que nos preparan la comidita. Nos estamos muy contentos, muy agradecidos porque pasamos distraídos con mis amiguitos, mis compañeritos. Yo no he tenido amiguitos y aquí son todos mis amiguitos. De lunes a viernes. Quien ama construye, no destruye. Abogado Armando Figueroa, alcalde del Cantón Catamayo, Administración 2019-2023.